Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy feliz de estar aquí una semana más compartiéndoles todo el amor que las flores regalan nuestra vida. De lo que vamos a hacer el día de hoy, pues les voy a hacer un centro de mesa y hoy no voy a usar malla de gallinero ni cinta adhesiva. Hoy voy a usar una de mis técnicas favoritas que es hacer el armazón con Curly Willow. Yo sé que no en todas partes encuentras Curly Willow. Por ejemplo, aquí donde yo vivo no se consigue, por eso casi nunca me ven utilizándolo. Pero la semana pasada que nuestros amigos de Mayesh nos mandaron flores, pues les pedí que me mandaran Curly Willow. Es importante que esté fresco, que de ahí viene la palabra Curly, que está todo, ¿cómo se dice Curly en español? Este, pues, curviado y además es muy flexible. Si está seco no te sirve, tiene que ser fresco para que podamos hacer. Pues como chinito, ¿no? O sea. Como chinito. El armazón con Curly Willow y pues es muy parecido a lo que hacemos con la malla de gallinero, pero ahora lo vamos a hacer con un producto natural que sé que en muchas partes sí se consigue. Ahorita que me vieron que estaba cortando unos bracitos de Curly, es porque necesito, el tallo estaba, esta parte no me funciona para hacer mi armazón, tiene que ser la parte flexible. Rizado. Claro, gracias Dolores, rizado y enramada. El Curly, además de que nos permite tener el armazón, decora la base. Entonces, me gusta, no necesitamos ponerle hojitas ni nada. Cuando es en una base redonda, yo normalmente me lo envuelvo en la mano, pero como esta es una base ovalada, lo que, lo tengo que ir yo colocando. Jaja. Pues con más cuidado, porque lo importante es que nos haga como la escuadra misma de la alambra de gallinero para que los tallos de las flores se atoren, para eso lo estamos armando. Por lo pronto voy a quitar eso. Entonces, necesitamos ir flexionando. Muchas veces solamente lo enrollan alrededor, pero eso no nos va a dar el soporte para que los tallos de las flores se sostengan. Lo que necesitamos es que aquí arriba ir haciendo como si fuera la malla de gallinero. Ok, ahí pueden ver como, si se ve claro lo que estoy haciendo. Esta parte me interesa mucho. Además de que por los lados se ve decorativo, pero lo más importante es esta parte de arriba para que se sostengan bien los tallos de las flores. Bien. Ya le puse mi curly, ya le puse agua hasta arriba porque va a ser un centro de mesa. Entonces sí necesita tener mucha agua en mi base. La verdad que cuando yo descubrí la técnica del Curly Willow hace como veintidós años, yo creo que al año de comenzar a ser florista, fue en los arreglos en la pecera redonda con tulipanes. Ahí es cuando me cautivó, volvió un arreglo de la pecera con el Curly. Se me hizo tan natural, tan fresco y me enamoré de esa técnica. O sea, desde hace veintidós años es una de mis técnicas favoritas para crear un armazón, decorar tu base, que además siempre les digo, parte de decorar la base, que es lo que a veces hacemos con las hojas, con el vergras o cebollín. Decoramos la base transparente, pero además nos ayuda a esconder las impurezas de todo lo que van soltando los follajes. Entonces eso ayuda a que el agua no se vea sucia antes de tiempo, porque tienes muchas cositas, y esto sucede con los willows. Y entonces, ¿qué follajes tengo? Hoy voy a trabajar, creo, no sé si también lo voy a poner hoja de camellia, en esas ando viendo, pero voy a usar Italian Ruscus, Ruscus italiano. ¿Cuál es la diferencia entre el Ruscus israelí y el Ruscus italiano? Pues la caída, el movimiento que tiene este Ruscus, que es un tallo con muchas varitas, con muchos bracitos de hojitas, el Ruscus israelí, es nada más un tallo con sus hojitas. Tenemos ranúnculos, rosas, naranjas y rositas, tenemos liciantus morados, gerberas, ornitogalum, pero no estoy segura si los voy a usar, vamos a ir viendo, y solidáster, primavera, alegría, felicidad, un centro de mesa. Y entonces, ya que tengo esto, va a ser un centro de mesa redondo, oh, nunca hago centros de mesa redondos, ¿verdad? Siempre hago todo rectangular. Pues hoy va a ser redondo porque tengo muchos ranúnculos y quiero que se vea así como muy alegre y feliz. Y voy a comenzar con mi follaje. Recuerden, hay que limpiar muy, muy bien cualquier hojita que vaya a quedar en contacto con el agua. De este tallo voy a sacar dos porque va a ser un arreglo que no quiero que salga tal vez más que esto ni que tenga mucha altura. Entonces, el follaje sí está un poco largo, lo tengo que de cada tallo lo voy a dividir en dos. Nos vamos a la cámara de arriba para que vean cómo fui colocando el follaje gracias a los espacios de curly que tenía. Si yo no hubiera tenido el curly, difícilmente hubiera logrado con tan poquito follaje, lograr que se quedara así acomodado. Aquí me falta, pero pero quiero, quería mostrarles aquí todavía las aperturas para ir armando mi arreglo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues voy a empezar a colocar mi, voy a empezar con los lisiantos. Como es una flor más grande, le voy a dar la forma redonda. Yo cuando trabajo en redondo me gusta trabajar en, en tres, de tres en tres, o sea, colocando tres flores abajo, tres flores arriba, tres flores en medio y luego cambio de flor. Esto siento que me ayuda a lograr armonía, balance y algo bien importante, unas flores más metidas, unas flores más afuera, los lisiantos, que con ellos voy a marcar las dimensiones de mi arreglo. Más o menos todas van a estar a la misma proporción, al mismo nivel, pero con los ranúnculos sí le voy a dar juego. Estoy procurando aquí hacia, estas flores de los lados, que no traigan muchos hijitos, les llamamos nosotros, para que el puro tallo me permita marcar la dimensión. Y ya con los hijitos voy a dar, ya con los demás tallos voy a, voy a marcar el movimiento. Y ya con loseka, lascolturas y ya está El pluses sí. El pluses sí lo hagan aquí hacia acá. El pluses sí lo hagan aquí. Hágan aquí arriba. L espe даже cuando llegue a formar a O, pero vale. Gracias por ver el video. ¡Ay, qué lindo! Le vamos a meter este rosita para darle sombra. Ya tenemos un rosa fuerte. Con el rosa clarito le vamos a dar un contraste del mismo color, entonces hace que los colores salgan más. Les quiero decir que el solidáster, solidago, como le llamen en donde tú vives, no es follaje. Hay mucha gente que lo usa como si fuera follaje. Es un relleno en tus arreglos de flores. Y es amarillo, no es verde. Entonces no lo usen cuando hacen arreglos de rosas rojas porque no se ve bonito, de verdad. Cuando hacen arreglos de rosas rojas pueden usar rellenos blancos o rositas o lilitas. Pero el amarillo depende, al menos que quieres mandar como cierto statement, así como que necesitas que sea rojo con amarillo. Pero si es romance, te amo, me encantas, te quiero conquistar. No, por favor. Amarillo no es una buena opción. Ah, qué cosa tan más bonita. Ah, pues no, no, pues es que aquí le hace falta una naranja. Ay, mira qué bello testimonio. Esas flores que tiene sana alegran a cualquiera. Yo ya estoy sonriendo desde Costa Rica. Ay, me encanta. Sí. Entonces, ay, me encantó. Híjole, quedó mejor que como me lo imaginé. Sí, rapidito antes de irnos, ¿qué flores lleva este arreglo? Liseantus en color morado, ranúnculos en color fucha, que tienen el centro verde divinos, naranja y rosita. Tiene de relleno solidáster y el follaje que usé, que tiene tanto juego y movimiento, se llama Ruscus italiano. Para el armazón utilizamos Curly Willow y la verdad que me encanta. Cuidados del arreglo. ¿Cómo le hago para que me dure mucho tiempo? Mantener el nivel del agua. Mantener el nivel del agua. No necesitas cambiar el agua. No tiene ninguna flor ni un solo follaje que pudra o que genere gérmenes, que te vaya a ensuciar mucho el agua. Y el Willow, el Curly Willow, ayuda a despistar, o ¿cómo se dice, Carmen? A encubrir cualquier suciedad que suelte. Disfrazar. Disfrazar. Entonces, nada más mantener con agua, disfrutar. ¿Cuánto tiempo te va a durar? Una semana a diez días. ¿Para qué ocasión mandaríamos un arreglo como este? Pues de cumpleaños, de felicitación, del Día de las Madres que ya viene y ya vamos a empezar a prepararnos. Espero que ya tengan todo su catálogo y su álbum listo. Este, del Día de las Madres, de Pascua, nomás por nomás, just because I'm happy y quiero un centro de mesa bonito en mi cocina o en mi comedor. ¿Se fijan cómo hay distintas profundidades en cómo están colocadas las flores? No es un círculo perfecto. Y de hecho, ya que terminé, le voy a sacar un poquito el solidáster. Una de las razones que me gusta usarlo es que es como una puntita que sale y le da movimiento, que ayuda a disfrazar las imperfecciones del arreglo. En imperfecciones me refiero a si no está muy redondito, con el solidáster lo escondemos, igual que con el follaje del Ruscus. Si se fijan el centro, que no tiene que ser más bajo como en los arreglos en diseño, pero tampoco queremos que sea un triángulo, una pirámide, una flor alta y todas las demás. De hecho, me quedó ligeramente, ligeramente más bajito y eso le da cierta armonía al ser un arreglo redondo. En cambio, cuando ponemos aquí arriba un sol, un solecito, no, no se ve bonito. Pues creo que por hoy nos despedimos. Muchas gracias, muchas gracias por conectarse. Recuerda, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo. Gracias.